Bonito diciembre Si queremos que baile ¡Ahhh! Y vamos a gozar Mar y Mar Bonito diciembre Ya se acaba el año El mes de posadas Este con regalos Ya se está casando Y hace los milagros Llega Mar y Mar Muy felices estamos Nace Jesucristo Nace la chorita La de las pupilas La de las lucitas Se baila lo viejo Y estrenamos años Lleno de alegría Muy feliz bailamos ¡Ahhh! 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 Bonito diciembre Ya se acaba el año El mes de posadas Este con regalos Se me regalando Y hace los milagros Llega Navidad ¡Ahhh! Muy felices estamos Nace Jesucristo Nacen las chulitas Ya de las pupilas Ya de las lucitas Se baila lo viejo Y estrenamos años Cueco o mi amor Cuando se baila lo mucho Bien feliz bailamos ¡Ahh! ¡Ahhh! Y llegan a los reyes, empezando el año, a los niños nuevos les traen regalos, y se van a ganar, esta vez diciembre, y con alegría viviremos siempre, nace Jesucristo, nace las chulitas, ya de las cuchillas, ya de las lunitas, se va el año viejo, y estrenamos año, siendo de alegría, muy feliz, bailamos. ¡Qué rico de alegría! ¡Ay, qué rico de alegría, bonito de siempre! ¡A ver los niños!